¿Ves? Todavía le falta. Recaudó más de un millón de dólares. Presiono y hago el corte y mira cómo queda. ¿Cuál vendría siendo el habano más caro? ¿Cuánto estaría ganando un torcedor? Este encendió. Este está prendido, me va a guardar los ojos. Sin duda, si estamos hablando de Cuba, no podemos dejar de mencionar al tabaco. Un producto que en la actualidad nos identifica como cubanos y forma parte de nuestras raíces. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En la experiencia del día de hoy les traigo un video súper interesante que me moría por compartirles. Simplemente que el momento adecuado no se daba, pero ¿qué creen? Ustedes saben que yo lo que me propongo lo consigo. Y aquí estoy en un lugar muy especial que más adelante podrán conocer. Y creo que es el momento indicado para compartirles muchas cosas relacionadas con el tabaco cubano. Un producto que sé que a ustedes les encanta. Vamos a contar con una invitada de etiqueta que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Y creo que sin ella este video no podría ser posible. Así que sin más preámbulos, demos inicio. Quiero darle la bienvenida a mi invitada. Que primero que nada quiero darte las gracias por aceptar mi invitación y brindarnos y abrirnos las puertas de tu casa. Ella es Jibón y voy a dar permiso a que se presente. Ah, bueno, entonces vamos allá. Mi nombre es Jibón de La Puente del Sol. Actualmente directora de la Academia Sol Sombar, donde le doy la posibilidad a todos los jóvenes interesados en conocer el mundo de la gastronomía, la cantina, los habanos o los vinos, a que vengan a aprender aquí. Único requisito, mayor de 18 años y disposición. Exacto, lo más importante. Bueno, yo tuve, como se pudieron dar cuenta, a sentarme porque si no, por la altura, no voy a salir en el video. Entonces, vamos a comenzar con varias preguntas que sé que les van a ser interesantes a todos los que van a estar viendo el video. Y bueno, primero quiero que me cuentes una breve historia, cuando digo breve, ¿sabes? resumida. De cómo se introdujo el tabaco en Cuba y cómo poco a poco, al día de hoy, viene siendo, digamos, entre comillas, como uno de los máximos exponentes económicos del país. Entonces, rectificamos. El tabaco no se introduce en Cuba. Ya el tabaco estaba en Cuba. Desde que llegan los colonizadores al Nuevo Mundo, ya los indios estaban fumando unos sorullos y ellos le llamaban a ese grupo de hojas cojiba, que luego deriva en la palabra cojiba. Por eso, la definición que existe de la primera palabra para el tabaco es cojiba. Se usa como elemento de intercambio, los españoles lo llevan, empieza todo el proceso con el desarrollo, el tiempo, los chinchales, aquellos pequeños lugares donde se empieza a fabricar tabaco, empieza la influencia de estos españoles que empiezan a estar al frente de estas fábricas de tabaco. Y entonces, eso es lo que le da todo el auge y el mundo al desarrollo del tabaco. Existen en el vitolario 27 marcas de Habano. De ellas, hay un grupo que está reconocido a nivel internacional, que son las que se venden en todos los países. En el mundo del tabaco ha traído mucho recaudo de dinero. ¿Por qué? Porque a partir de que crean el Festival del Habano, vienen muchos países y muchas personas con muchos recursos. Y dentro del aporte que se hace de mayor divisa es justamente la noche de gala que se dedica a las subastas de humidores. Humidores que valen mucho dinero y que, por ejemplo, este último que se subastó recaudó más de un millón de dólares. Este video, además de contar con una parte teórica donde conocerán más adelante muchas otras preguntas interesantes que le hicimos a la profe, también va a contar con una parte demostrativa que, bueno, ella va a ser la que les va a enseñar todo lo que tiene para compartirles. Así que presten mucha atención y sigan disfrutando de este video. Para dar un servicio de un encendido, vamos a tener una vela, vamos a contar con cedrillos y además tenemos muchos accesorios en cuenta. Dentro de esos accesorios están las fosforeras y voy a encender la vela. Esta vela me sirve para, a través de ella, encender el cedrillo para que no me le transmita ningún sabor desagradable al tabaco. Los tabacos, en el mundo del Habano, existen muchos accesorios como este, por ejemplo, que es un accesorio para poner el tabaco una vez que está fumando, espérate que no se me abre, sencillamente lo apoyas y es para posar el tabaco, sencillamente vas fumando y lo pones, un detalle, un mundo de detalle. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a tener? Vamos a contar con dos ceniceros, uno para tú poner todos los restos del servicio y otro para el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora del servicio, tengo muchos accesorios en el mundo del Habano. Esto, por ejemplo, es una purera de la marca Dupont, que es un regalo, un presente que me hicieron de la marca Dupont. Tuve el honor de participar con un grupo de mujeres de Habano. Y esta es una fosforera, dos artículos creados para regalos de mujeres, por eso de ahí el color, por ejemplo, la purera plateada con rosada y la fosforera rosada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Una fosforera cualquiera, de soplete, que responde a diferentes marcas y, como ven, es de soplete, igual que esta otra. ¿Cuál es la región donde se da mejor el tabaco? Ok. En Cuba tenemos cuatro regiones que cultiva tabaco. La primera región es Pinar del Río, que se divide en Vuelta Abajo y Semivuelta. Luego tenemos Partido, que se dedica solo al cultivo de capas, le sigue Remedio en el centro del país y la zona oriental completa se llama Vuelta Arriba. Esa zona no se usa para tabaco Habano, se usa solamente para tabaco, otro tipo de tabaco, cigarrillo, para tabaco que se usa para cigarrillos y tabaco de población. Entonces, como denominaciones de origen, tenemos las tres primeras que te mencioné. Ahora, la región más importante para el cultivo del tabaco es justamente dentro de Pinar del Río Vuelta Abajo, porque es donde se da el tabaco de mayor calidad y, por ende, de ahí se usa el tabaco para las seis marcas globales más importantes que tenemos. ¿Qué son? Coiva, Montecristo, Partagás, Romay y Julieta, H. Uman y Hoyo de Monterrey. Cada cual con características diferentes, territorios de sabor diferentes y es todo un mundo para estudiar. ¿Cuánto tiempo duraría la cosecha? Ok, hay dos tipos de plantas, dos tipos de cultivos. Primero, a ver, no te comenté que todo el tabaco cubano es tabaco negro cubano y se conserva esa semilla para que no se deforme el ADN. Son plantas que ya el Instituto de Investigaciones del Tabaco se ha dedicado en hacerle mejoramientos para que sean resistentes a plagas, enfermedades y todo tipo de daño que se le puede hacer a la hoja de tabaco. Hay dos cultivos. Un tabaco llamado Paracapa, que es un tabaco que se tapa completamente el cultivo. ¿Por qué? Porque de esa forma, tapándolo con una tela de mosquitero, garantizas que la planta crezca más. Por tanto, tiene más pisos foliares, más hojas y las hojas crecen más. Son más grandes, más finas, más elásticas y así vas a garantizar que se usa solo para vestir el tabaco y esa hoja es mucho más lisa, bonita, brillosa. Por eso los tabacos cubanos, los habanos, son tan diferenciados con el resto del mundo. El otro cultivo es el cultivo de sol. Este cultivo se usa completamente para la tripa. Se cultiva, como dice, a pleno sol. Entonces, vas a garantizar que esa incidencia del sol directa que tiene, te garantiza el sabor durante todo el piso folial. Voy a tener diferentes pisos foliares, igual, diferentes cantidades de hojas. Siempre, siempre, en cualquiera de los dos cultivos, las hojas más abajo, como inciden en menos el sol, son más claritas. Las del medio tienen un color intermedio, como tú, molatica. Y las de arriba, entonces, son más rietecitas, más oscuras. Y siempre es así, siempre. Mientras más clarita, menos fortaleza. Mientras más oscura, más fortaleza. Pero cuando yo hablo de la tripa, hablo de sabores y de intensidad de sabores de esa soja. Fortaleza. Pero cuando hablo de la capa, el cultivo de capa, solo la voy a ver desde el punto de vista que me aporta color. Salud. ¡Qué belleza sobra! Entonces, aporta color. Y eso después lo puedes mostrar con una gama de diferentes tabacos, cómo hay de ese tabaco más claro, colores intermedios, colores más oscuros y colores maduros. La capa madura es una capa muy oscura, pero porque tiene un proceso adicional de añejamiento. No tiene nada que ver el color de la capa con el territorio de sabor del tabaco. Qué interesante eso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo los cortapuros. A la hora de tener cortapuros, yo voy a hacer el corte por la boca, digo por la perilla. Y esta es la perilla, que es por donde yo fumo, que inhalo el humo. Y es la perilla la que va a la boca. Y la parte de abajo es justamente por donde se enciende el tabaco. Continúo. A ver, tengo diferentes tipos de cortadores. Este cortador es un cortador con tope. Como enciendo, presiono, hago el corte y ya. Muy fácil. No tengo que pensar nada. Y el mismo cortador me permite hacer el corte perfecto. Este es otro cortador con tope. ¿Ves? Presiono, corto y ya. Perfecto. Sin problema. Siempre la cabeza del tabaco puede ser pareja o puede ser figurada. En el caso de un tabaco figurado, si es un cortador con tope, tengo que hacer tres cortes para tener la abertura necesaria. Y si hace falta, haría un cuarto corte. Luego, si tengo un cortador como este, que es sin tope, si voy a abrir un figurado, sencillamente los tres milímetros los dejo, y hago ahí mismo el corte de una sola vez. ¿De acuerdo? En el caso de un tabaco parejo, voy a tener en cuenta que la cabeza del tabaco tiene un pañuelo que es el que se pega al finalizar para evitar que la capa se me despegue completa. ¿De acuerdo? Por tanto, yo voy a hacer el corte garantizando solo un milímetro para que esa capa no se me separe. Marco con mi dedo, ¿ves? Marco, ¿están? Y cortaría ahí solo un milímetro, o lo que sería lo mismo, la puntita del tabaco. ¿De acuerdo? De que no sobrepase el tamaño del pañuelo. Pero en este caso, quiero hacerle la demostración con un corta puro en forma de V. ¿Ves que tiene la cuchilla en forma de V? Entonces, es otro tipo de corte. ¿Cómo se hace? Te muestro. En este caso, mira, presiono sobre el apoyo que tiene el cortador. Hago presión, corto y mira cómo queda en forma de V. Este tipo de corte, en vez de hacerlo en una sola posición, termina haciéndola en cruz. Es cuestión de gusto. O sea, hacia un lado y hacia otro. Exacto. Voy a hacerlo, voy a hacerlo para repetirlo y presiono y hago el corte y mira cómo queda en cruz. ¿Cuál es el mejor? Como todo lo del mundo, que se aplique en el mundo. Lo mejor es lo que más te gusta. Existe también el sacavocado o punzón, que también existen de diferentes anchos o calibres, que también te sirven para hacer el corte, porque lo que tú necesitas es una abertura en la perilla o cabeza del tabaco y ya por ahí te permite fumar. ¿Cuál es la mejor? La que más te gusta o la que tengas acceso a tu mano. ¿Qué tratamiento aquí en Cuba se le da a la planta para que produzca buenos ojos? Bueno, primero, te comenté que el Instituto de Investigación del Tabaco es quien le va a garantizar esas semillas de calidad sin deformarse el ADN para que siga siendo nuestro tabaco negro cubano. Es el que va a garantizar las semillas para cada cosechero. El cosechero no siembra semillas que crea él solo, sino que se las da al Instituto. Ya esto viene con calidad. ¿Qué queda después? Porque tanto tú o yo somos cosecheros y cada uno tiene resultados diferentes. ¿Por qué? Porque depende de la mano del hombre. No solo tienes que tener ese terroir que es clima, que es tierra, que es suelo, que es condiciones de clima, que es esa variedad que es la misma para ti y para mí, sino también la mano del hombre. Ese hombre, tú quizás eres más ostinado, te levantas más temprano, estás más en función de tus plantas, atiendes más constantemente a la cosecha, entonces tú vas a tener como resultado una planta de más calidad y tú le vas a vender habano. Yo puedo ser colindante contigo y no, a pesar de estar en el mismo territorio, no tener ese mismo resultado. Por tanto, ese tabaco que yo produzco se vende a Tabacubas, pero no se usa para habanos, porque depende de la calidad que empieza en la semilla y luego en la mano del hombre. Cuéntame cuántos tipos de hojas de tabaco existen. Ok, a ver, empezamos teniendo dos tipos de cultivo. El de capa, solo para vestir el habano. En cambio, el de tripa, esos pisos foliares tienen nombres, que se llaman volado, que tiene fortaleza 1, no aporta fortaleza, es una hoja que enciende con mucha facilidad. Luego sigue el seco, que tiene fortaleza 2, pero lo que me aporta es que es una hoja muy aromática. Luego le sigue el ligero, que es fortaleza 3, que es una hoja que ya me está aportando fortaleza, ya tiene un color. Y solo aquellos cosecheros que cuidan mucho su tabaco, le va a salir en esa coronita el llamado medio tiempo, que es una hoja escasa y que solo se va a usar para hacer la ligada de la marca COIVA, línea BIK o BHK. Y cada uno tiene su color, su intensidad y su función a la hora de hacer la ligada. A la hora de encender un puro, si va a hacerse un servicio por un profesional, lo correcto es usar un cedrillo, ¿por qué cedrillo? Porque es una lámina de cedro de las que vienen en las cajas de tabaco que aporta ese aroma cedro. Se debe poner en ángulo de 45 para que vaya quemando parejamente y se empuja el tabaco sobre, ¿ves cómo empuja el tabaco sobre la candela? Y giro para allá y para acá, giro el tabaco, lo muevo para allá y para acá, giro el tabaco, lo muevo y sigo repitiendo esa acción. Cada cierto tiempo lo que voy a hacer es oxigenarlo, o en círculo, o para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo un servicio para un cliente, ese tabaco puro, habano, no es para mí, es para el cliente. Por tanto, nunca puedo soplarlo, ni poniéndolo en la boca. Así que lo que tengo que hacer es, sencillamente, oxigenarlo para que él vaya. ¿Ves cómo empieza a fumar el solito? Me quiere decir que está quemando y así voy manteniendo. ¿Por qué la candela aquí abajo? ¿Dónde comienza? Para que el tabaco no se me ahome. Voy corriendo la mano hacia atrás. Eso es para todo el que quiera incursionar y aprender, lo puede hacer él personalmente. Ahora, ¿ves que tengo la candela aquí? Lo que hago es levantar el cedrillo, siempre que lo levanto, se apaga. ¿Ves cómo se apaga? Una vez apagado, lo he hecho en el cenicero. Continúo. Voy a coger otra lámina de cedro, esta me gusta. Igual, ángulo de 45. Y continúo. Hasta que no esté, mira cómo está negro. ¿Lo ves? Hasta que no esté completamente gris, no esté encendido. Y va encendiéndose de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando se conforma la tripa de un habano, siempre, la hoja más fuerte, te acuerdas que te comenté que es la hoja de ligero, la que está arriba o medio tiempo en el caso del vehique, sencillamente esa hoja va al centro en la ligada y las hojas más afuera serían el volado. ¿Qué cosa es el volado? Si recuerdas, es la hoja que me aporta combustibilidad. Por tanto, es la hoja que me va a ayudar a que el tabaco arda mejor. Y va de afuera hacia adentro, míralo. Ya está poniendo gris. Como se va encendiendo y se está poniendo gris. Todavía todo lo que está negro. Tiene que ponerse gris. Tiene que ponerse gris, si no, no esté encendido el puro. Porque tienes que entregar, en el caso del servicio, al cliente el puro encendido. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahora voy, sin terminar de encenderlo, a decirte cómo lo enciende personalmente alguien que vaya a fumar su puro. ¿Ves? Todavía le falta. Sí. Ahora te voy a enseñar, porque esto es para dar servicio. Y en caso de que lo termine, se lo entrego en un cenicero al cliente. Estuvimos hablando a grosso modo de las marcas de tabaco que existen en Cuba. Entonces, de ellas, ¿cuáles son las que se exportan internacionalmente? Las globales son las que se exportan por todo el mundo. Ok. Que son estas seis marcas que te mencioné. Sí. Repetimos. Coiva, como lo mejor de lo mejor de las marcas de Habano, porque además tiene una tercera fermentación en barriles de roble, para darle una mayor complejidad y elegancia a sus puros. Está Montecristo, que cada una, tanto Coiva como Montecristo, tiene diferentes líneas, con territorios de sabores diferentes. Luego tengo Partagas, tengo Romey y Julieta, H. Humann y Ollos de Monterrey. Esas se venden por todo el mundo. Cuando alguien viene a Cuba, quiere llevarse un tabaco, un puro, de esas marcas, que son las insignias. Algo que no te he comentado. ¿Qué cosa es la denominación de origen Habano? ¿Todos los tabacos hechos en Cuba son Habano? Dime tú. No pienso. Claro que no. El de la bodega, ese que compramos de manera económica, no es Habano. El Habano es un producto muy caro. ¿Por qué? Porque es un producto de alta calidad. De hecho, quería preguntarte, ¿cuál vendría siendo el Habano más caro? Vamos por partes. No te he dicho todavía qué es Habano. ¿Qué cosa es Habano? Es la denominación de origen protegida. Que se reserva para todo el tabaco que haya sido cultivado, pero en las zonas delimitadas como denominaciones de origen. Que fue el ejemplo que te puse, que los dos, tú tienes denominación de origen, tú logras un tabaco que es para Habano. Yo, colindante contigo, no tuve resultado, no vendo para Habano. Entonces, ya tú si estás delimitado, a ti te dan para la producción de Habano. Ok. Entonces, primero, ser cultivado en las regiones delimitadas como denominaciones de origen. Luego, ser hechos totalmente a mano, sea tripa larga o tripa corta, porque los mecanizados no tienen denominación de origen Habano. Ya. Tienen denominación de origen Cuba. Y luego te puedo hablar de eso. Sí. Como otro elemento, para que se denominen Habano tienen que pesar más de 3 gramos. Y que hayan pasado los controles de calidad. Porque puede cumplir todo eso dentro de una fábrica. Si no cumple la calidad que... Cuando pasa el control de calidad, es rechazado si no cumple con los requisitos y nunca ese tabaco se va a convertir en un Habano. Cohiba es un insignia. En Cuba, por el 40 aniversario de Cohiba, se hace el lanzamiento de los humidores Cohiba. Estos humidores de Cohiba fueron hechos a partir del cepo más ancho que existía en ese momento en el vitolario. Eso fue en el año 2002. Que era un cepo de 52 por 192 milímetros, el tabaco más largo, dentro de Cohiba. Que era el 52 como el cepo más grueso y el 192 como el más largo. Ese tabaco, la primera vez que surge, con la perilla, la cabeza en forma de perilla, que es el moñito, como le decimos, el moñito del indio, se llamó veique. Cada apuro salió a 375 euros en cajas especiales diseñadas de 40 vanos y costó 15 mil euros. Que eran ya los humidores salían personalizados, etc. Por tanto, por lo general Cohiba es la marca insignia, es la marca más cara. Pero en lanzamientos especiales pueden variar y tener otras marcas en momentos conmemorativos un valor por encima. Si es para ti, ¿qué haces? Coge la lámina de cedro, lo pones a arder. Y después que arde, te pones un centímetro. Esta candela la voy controlando, así arde más y así arde menos. Un centímetro por debajo y haces la acción. Chupa, gira, chupa, gira. Y vas a ver cómo la candela va saliendo por encima, luego lo viras y lo soplas, porque es tuyo. Sí. Te represento. Y lo ves como está completamente encendido. Ese es para ti. Sí. Luego apaga el cedrillo, como ya te enseñé, para evitar un accidente. Y ya. El cliente fuma el tabaco. ¿Qué quisiera saber sobre fumar el tabaco? ¿Cómo se fuma? Primero, ¿cómo se sujeta el tabaco? Como gustes. Lo vas a fumar tú. Tú decides si lo fumas con todos los dedos levantados. Si lo vas abrazando, si sencillamente pones el tabaco completamente dentro de la boca o lo haces con la punta de los labios. Es cuestión de gusto. Es cuestión de confianza. Es cuestión de disfrutar. Solo se absorbe en boca. No se absorbe hacia los pulmones. Porque si no te da mucho mareí, te hace sentir mal. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, para alguien que comience en el mundo de la mano o de los puros, tiene que escoger tabacos que sean suaves, suave a medio y hasta medio. Y preferiblemente de cortos recorridos. Para que no se atormente, no le aburra o no le dé mareo. A la hora de fumar, se fuma con un promedio de dos a tres bocanadas. Y se va girando en la medida que lo hace. De esta manera. Y así garantiza que el aro queme parejo. ¿Ves cómo va quemando parejo? Otro detalle. En la medida que va creciendo la ceniza, la ceniza de un habano es una ceniza consistente. Gracias a toda la materia prima y la calidad que tiene. Entonces, esta ceniza no es un cigarrillo que cada tres segundos está sacudiendo. Esa ceniza la conservas mientras fumas. Sí, no es como el cigarro. En ningún momento. Y luego que ya crece, la cuido de esta manera y fumo acá. ¿Hasta ahí vas conmigo? Sí, sí. Te tengo que desafiar a que fumes un día conmigo. Puedo hacer la hora, puedo hacer la hora. Ok, ok. Y para que vean que aprendiste. Claro, claro. De acuerdo. Después de conocer todo este material tan interesante, nos causa la curiosidad de cuáles son los países a los cuales Cuba les vende tabaco. Bueno, como tabaco, como tal, Cuba vende a todo el mundo. A todo el mundo vende porque, por una, excepto a Estados Unidos. No se le puede vender directamente, no se le puede vender a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? A través de todo el mundo hay diferentes lugares donde ellos tienen franquicias que reciben. Y, por ejemplo, Asia Pacífico es un grupo y a partir de ahí lo distribuyen a otro grupo de países. En fin, el tabaco cubano llega a todo el mundo, excepto... Entonces, si estamos hablando del producto, creo que es necesario también hablar de las personas que manipulan el producto. ¿Cuánto estaría ganando un torcedor? Bueno, estuve investigando porque esa no es mi especialidad. Yo soy abano, sommelier. Y como ya tenía idea de que querían saber eso, estuve averiguando. Y un aprendiz tiene un promedio de salario de 2.900 pesos aproximadamente. En cambio, un torcedor va a ganar un salario de 3.500, 4.500. Y cada torcedor tiene su categoría. Categoría que es un séptimo, octavo, novena. Que es la que le permite hacer un tipo de formato u otro. Todos los sobrecumplimientos que hagas por encima se pagan. Y un torcedor en este minuto está ganando por sobrecumplimiento más que su salario básico. Estos salarios que te comenté fueron básicos. Por tanto, ya esa suma se multiplica por 2 y se incrementa un poquito más. Y lo otro como elemento, los torcedores son personas que vas a ver que vas a una fábrica y hay mucho personal nuevo, joven. Que quiere aprender. Y hay muchos, de muchos años, que siguen torciendo. Por tanto, es un lugar que se gana buen salario. Ah, ¿qué pasa? Que en estos momentos se ha disparado el precio de los puros. Es cierto. Las causas te las debo. No es mi perfil. Y un habano cuesta mucho. Creo que este va a ser el video específico y exacto para desmentir un mito que siempre ha estado relacionada con el tema del tabaco. Y quiero que me lo respondas tú. ¿Realmente el tabaco da un mal olor? Ah, ¿qué pasa? A ver, hay mucha gente escéptica con los tabacos. Sí. A ver, pero hay tabacos y tabacos. Ok. Por ejemplo, en Cuba, el tabaco de la bodega, que es el que más abunda, el que más podemos fumar así corrientemente, da mal olor. Ok. Sí. Pero un habano, no. ¿Por qué? Porque un habano es un puro que, para conformarse en habano, pasa por 539 pasos de la semilla a el puro ya obtenido. Ok. Eso hace que durante el proceso de elaboración, las hojas hay que fermentarlas. Durante esas fermentaciones, él disminuye acidez, alquitrán y nicotina y le va a garantizar una suavidad, una sutileza, una calidad al producto final que tú fumas, terminas de fumar, hueles tus manos y no hay ningún olor. Para nada. Que olor provoca, porque vamos a hablar claro, el humo sí te provoca olor que se te pega un poco en la ropa si estás fumando en un lugar cerrado. Sí, como tal. Si es abierto, no, no pasa. Pero una vez que ventiles, ya se fue el olor. Se puede impregnar un poco en tu ropa o, como digo yo, a veces las mujeres son un poquito majaderas con el tema del pelo, tú no tienes ese problema. No, no, yo tengo alopecia. No se te pega el olor en el pelo, pero entonces las mujeres que si usan productos son las que pueden quejarse. Pero cuando estás metida en este mundo y lo disfrutas como hoy lo disfruto yo, te juro que eso no es importante. Sí, es como yo, por ejemplo, en estomatología, que la gente dice olor a dentista, eso para mí es el olor a los productos. Productos normales. Algo que me causa curiosidad a mi fea de esta pregunta es personal. ¿Por qué a algunas personas les da gusto masticar el tabaco? Ajá, bien. A ver, existe un producto que se hace del tabaco, que se llama rapé, que no es más que picadura de tabaco. Hay muchas personas que les gustaba, y existe en países no Cuba, que hacen hasta como unas bolsitas de té miniatura, que tiene adentro picadura. No tiene el hilito de una bolsita de té, es sencillamente una bolsita pequeña para que la visualice. Y las personas lo ponen en la encía, en vez de fumar tabaco, y ¿qué le aporta? Todo el picor propio de la hoja de tabaco. Eso lo disfrutan. Sí. Por tanto, hay quien al fumarse el tabaco, le gusta morderlo en la punta. Es algo que es independiente, es particular, cada cual lo disfruta como quiere. Exactamente. ¿Entiendes? No hay una regla, no, tienes que fumarlo así. Hay quien lo abraza mucho, hay quien lo fuma con los dedos parados. Sí. Entonces, en el mundo del habano hay mucho que aprender. Esto es tan solo algunos detalles que estamos viendo, porque por ejemplo, mira, este puro tiene, mejor dicho, esto ya no es un puro cualquiera, es un habano, pertenece a la marca Ollo de Monterrey, es un epicur número 2. Correcto. Y es un reserva. Esa anilla significa que es un habano reserva. Y para que sea reserva, tiene tres anillas, para que sea reserva tiene que cumplir ciertas características. Es todo un mundo adicional que tienes que aprender. Sí. Otro día hacemos otra tarea. Su precio, cuando no usa esta anilla, es diferente a cuando tiene esta anilla, tiene un valor adicional, mucho más caro. Ahora vamos a hablar de maridaje. Sí. ¿Qué cosa es maridaje? Maridaje no es más que relacionarlo, relacionar elementos. ¿Qué elementos? Los que te gusten. Por ejemplo, este cebollo de Monterrey es suave. ¿Con qué me encantaría maridarlo? Te voy a contar. Aquí mismo. Una cremita. Una cremita o un licor cualquiera. Voy a usar, confío en que me quede cremita. Sí, porque es algo que nos gusta a las mujeres de la casa y puede pasar cualquier cosa. Ok, en este caso, una marca muy famosa, Bailey. ¿Qué cosa es maridar? Pues fumar y probar la bebida. Cuando fumo, me quedan las papilas gustativas ya contagiadas con todo el sabor del puro, que se me va expresando poco a poco en la medida que voy fumando. Luego, cuando pruebo la bebida, esta bebida me borra sutilmente el sabor del puro. Luego fumo de nuevo y se repite el ciclo. Me borra el sabor de la bebida. Esa es una forma excelente de maridad. Muchos tamaños y formados. Mira, aquí tienes una muestra donde tienes desde más finos, más gruesos, más grandes, figurados o dobles figurados, como cuava. Tienes toda una gama de tamaños que se muestran en diferentes expresiones de sabor al final. Ahora, después tú mismo ves el video y vas viendo todo lo que hiciste en mano. Ya, sopla, sóplalo, sóplalo. Ahí está encendido completo. Ya te lo he dicho, me va a guardar los ojos. Claro, porque ocupas menos tiempo. Pero ya lo logré encender. Exacto, ya lo tienes encendido. Apagamos la vela y continuamos. Ahora, ¿qué hiciste? Explorar con un licor. Ajá. Dejar salir el humo. Eso. Ok, bueno. Ahora pruebe el licor. ¿Te es agradable? Sí. Ok, una experiencia que estás pidiendo. Verdaderamente. Algo para compartir entre amigos. Grandes personalidades fuman a vanos. Y lo dedican para pensar, para compartir entre amigos, para disfrutar. Bueno, después de varios minutos intensos, de muchos datos curiosos, de muchas cosas que sé, que resultan interesantes, sobre todo en Cuba, ya es momento de despedir el video. Para mí fue una experiencia grata. Si el video les haya gustado, voy a dejar en la descripción y en un comentario fijado, todos los datos de la profe. ¿Correo tiene? Sí. Correo, número de WhatsApp que me diste los credenciales para ponerlo. Sus redes sociales, por si quieren contactarla, formar parte de uno de sus cursos. Y nada, que los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta entonces, pura vida.